Música Amigos de Glamour, muy buenos días, el día de hoy me encuentro en el Parque Los Jales en el gran evento de Teatlón de La Plata en su décima tercera edición y bueno pues el día de hoy madrugamos para que ustedes tengan todos los detalles de este gran evento acompáñenme a disfrutar de este evento tan importante para Fresnillo y seguimos con mucho más en Glamour Música 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 Continuamos con mucho más de este gran Teatlón de La Plata en su décima tercera edición y bueno pues muy contentos de estar viendo a mucha gente pues deportista que está haciendo lo que más les gusta en este gran gran evento, licenciada Lidia Bonilla como está, muy buenos días Lalo pues muy contenta de ver toda la participación, toda la afición que hay en Fresnillo por lo que es el triatlón este y pues un evento muy familiar oye, me da gusto que toda la gente venga a acompañar bueno toda la familia venga a acompañar a sus competidores y bueno pues aquí andamos Efectivamente licenciada es un evento muy familiar en el cual permite que todos los fresnillenses convivamos en familia y que además les enseñemos estos deportes a nuestra familia Así es, hay varias categorías y me da gusto también ver gente de fuera, gente de Durango, de Aguascalientes también pues eso es bueno para Fresnillo que venga gente de otros lugares Efectivamente, licenciada muchísimas gracias, algo que le gustaría agregar Pues no, nada más agradecer a los patrocinadores por la confianza en el evento y pues aquí seguimos Muchísimas gracias, vamos a continuar con más de este gran Teatlón de La Plata 2017 Teatlón de La Plata 2017 Amigos de El Amor, seguimos con más de este gran Teatlón de La Plata en su edición 2017 Bueno yo me encuentro con una familia fresnillense, con la familia García Rodríguez Los cuales son muy activos en esto del deporte y me da muchísimo gusto siempre verlos en todo tipo de eventos ¿Cómo están? Muy buenos días, tu nombre por favor ¿Qué tal Lalo? ¿Carlo? ¿Carlo y por acá? ¿Qué tal? Buen día Marco Buen día Blanca Karen Juan Carlos García Cintia Bueno pues muchachos, antes que nada felicidades porque siempre están unidos como familia en este tipo de eventos Eventos muy importantes para Fresnillo Pero platíquenos desde hace cuánto tiempo es que inician con esta labor Bueno como deportistas tenemos toda la vida Tenemos futbolistas profesionales, atletas, montaña, de ruta y ahora en el Teatlón Tenemos ya tres años en el Teatlón Efectivamente, el día de hoy compiten todos? Sí, competimos en la familia Sí ¿Ustedes qué es lo que se especializa cada uno de ustedes? Bueno por ejemplo ya tenemos años pero en la corrida, yo debut apenas en esto y a ver cómo nos va Perfecto y bueno pues ¿Qué es lo que más les gusta de este tipo de eventos? La unión familiar Sobre todo el convivio ¿no? ¿Y por acá qué es lo que más les gusta de este evento? A mí ver llegar a mi papá y a mis hermanos a la meta Echarles porras y demás Sí, eso es lo que más me gusta de venir a los eventos ¿Tú haces lo de ciclismo, natación? Sí, sí, solo que esta vez por cuestiones de escuela no, no pude hacerlo pero sí Es mucha preparación ¿no? Sí, sí, es mucha preparación, son meses ¿Cuánto tiempo les lleva prepararse para este tipo de eventos? Mínimo tres meses para poder hacerlo bien Excelente, es que es de mucha disciplina ¿Y por acá qué es lo que más te gusta de este evento? Pues igual, venía por ahí a mi novio y a mi suegro Excelente, pues como dijeron ¿no? Venía a disfrutar en familia Pues que tengan muy buen domingo Muchísimas gracias, nosotros vamos a ir checando más detalles De este gran décimo Tercer Tratón de La Plata en su edición 2017 ¡Gracias! Entramos con más de este gran evento Tratón de La Plata en su edición 2017 Me encuentro con dos de los participantes Con Omar y con... Ismael Ismael, ¿cómo están? Muy buenos días Buenos días, muy contentos de estar aquí en este gran triatlón Obviamente Omar ya preparándose para entrar a lo que es esto de la natación Sí, ya calentando los últimos preparativos para dar lo mejor de uno Exactamente, ¿hace cuánto es que inician con este deporte? Yo llevo aproximadamente nueve meses Nueve meses en esto Este, pero empecé y ya no lo he dejado Oye, pues es que luego se les hace un vicio ¿no? El deporte Un vicio muy bonito Sí, así es, se hace un vicio Una... Una vida se hace aquí Amigos, este... Compañerismo, familia Es muy bonito el deporte Ustedes son primos, amigos, compadres Somos amigos Somos amigos ya de tiempo De hecho Ismael y yo nos conocemos de jugar básquet Y del básquet nos venimos para acá ¿Y ahora son equipo en este triatlón? Sí, sí, ahora somos equipo Estamos representando al equipo T-Rabbit De aquí de Fresnillo Este... Y somos varios de este equipo T-Rabbit Excelente, ¿cuánto tiempo se preparan para este gran evento? Este... Venimos preparándonos para este y para otros eventos Yo creo que día con día Desde que empezamos No hay un día que no tengamos que ir a nadar A correr, a pedalear Lo que sea Aunque sea poquito Un kilómetro es más que quedarse sentados Efectivamente Muchísimas gracias Por último, algún consejo que le den a los niños fresnillenses Que se vengan al deporte El deporte es vida Y hay que seguir entrenando para todo esto Excelente, muchísimas gracias chicos Vamos a continuar con más aquí en Glamour Seguimos conociendo a más de los participantes de este gran evento Del triatlón de La Plata En su edición 2017 Estamos ahora con... José Luis Espinosa Carlos Viruez ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días Pues aquí mira ya Preparándonos para iniciar este gran evento José Luis Platícanos La experiencia Que bueno pues el día de hoy Que han estado llamando Apenas van a entrar ahorita ya A lo que es esto de la natación Pero ya probaron el agua y todo ¿Qué tal? Pues está bastante fría Pero mira La verdad es que tenemos un Un buen paisaje Y buenas condiciones de tiempo Entonces está increíble Pero además como que el ambiente Hace que este tipo de temperaturas No se sientan ¿No? Claro que sí Ya con los ánimos La adrenalina pues ya Ni el frío sientes ¿Tienes mucho ya en esto? Aproximadamente tres años Tres años Y qué tal ¿Cuál es la experiencia De este tipo de eventos Que te deja? Pues yo creo que mira La convivencia El estar en varios Conocer mucha gente Varios lugares Un ambiente familiar Yo creo que lo importante Es este Que hagamos deporte ¿No? Y fomentar lo que es El ciclismo La natación El atletismo Sobre todo Entonces es un evento Muy padre Invitamos a que lo hagan Excelente Por acá tu experiencia Que te deja Participar en este tipo de eventos Pues la verdad es que Me acabo de mudar aquí a Fresnillo Y solamente contacté Aquí para tratar de empezar A entrenar Y aquí acá ¿A dónde eres? Cuéntanos De la Ciudad de México Me acabo de venir Para acá a vivir La Ciudad de México Ya vienes a vivir aquí a Fresnillo Pues te damos la bienvenida Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muy buen día Vamos a continuar con más detalles De este gran Décimo Tercer Tratón De La Plata De esta manera Llegamos ya al final De este gran evento Del Triatlón De La Plata En su edición 2017 Agradeciéndole a Julio César Castañón Por las imágenes Soy Lalo Gómez Espero que hayan disfrutado De este gran evento Y ya lo saben Para el año que entra Bueno pues también Anímense a participar A este tipo de eventos Tan importantes Por supuesto En nuestro mineral Muchísimas gracias Y volvemos al estudio Con mucho más